Ahora van a ver una nueva rutina de ejercicios llamada supercola, creada especialmente para levantar la cola a los glúteos y dejarlos perfectos. Todo esto usando la técnica llamada bombeo. Desde Colombia, Carolina Flores nos cuenta cómo es que funciona. Coordinación, fuerza y mucha resistencia es lo que se requiere para practicar este ejercicio que lleva como nombre clase de supercola. Las repeticiones son muchas, son muy seguidas, eso te exige un montón, pero tú disfrutas. Se trata de un ejercicio pensado especialmente para público femenino en el que se trabaja con el peso corporal a un número máximo de repeticiones y varios movimientos funcionales que, según los instructores, logran romper las fibras del glúteo o, como ellos dicen, bombear la sangre. Trabajamos corto tiempo, pero alta intensidad, entonces los resultados van a ser mucho más efectivos, van a ser mucho más reales. Eso hará que se tonifique y que aumente el volumen del glúteo, pero aclara que el resultado final estará determinado por la alimentación y descanso que cada alumna tenga después de practicarlo. Si estamos juiciosos comiendo bien, si estamos entrenando súper bien, si estamos descansando también muy bien, vamos a ver resultados entre dos y tres meses. En una clase que dura aproximadamente una hora y que se conjugan diferentes ritmos musicales, los alumnos deben realizar entre 14 y 16 ejercicios, todos para el levantamiento de glúteos. Es muy chévere, es divertida y de verdad funciona. La verdad, los resultados se ven rápido. Afirman los expertos que este método aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria y mejora la flexibilidad. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, de El Mundo. Bueno, los expertos dicen que los resultados se pueden ver en ocho semanas, combinando esta rutina con una alimentación balanceada. Cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana, creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la guagua lo investigaron, porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.